La invasión del campo a minuto y medio del final del partido fue determinante para que Las Palmas no se convirtiera en equipo de primera división. La actitud de estos 200 jóvenes que interrumpieron el partido desesperó al presidente de la Unión Deportiva, a los jugadores y a toda la afición. La Fiscalía ha abierto una investigación para identificar a las personas que asaltaron el campo. Pudieron haber cometido delitos de hurto, lesiones y desorden público. La delegada del gobierno en Canarias ha anunciado sanciones administrativas contra estas personas. Antena 3 ha tenido acceso al acta de seguridad del partido donde se relatan los fallos que se cometieron. Se acusa al club de dos incumplimientos. No se utilizó la megafonía para disuadir a los espectadores ni se dispuso de un cordón de seguridad para evitar la invasión. La isla de La Palma se queda sin el cuartel de los cancajos. El acuartelamiento llegó a albergar a casi 2.000 soldados como centro de formación, pero ahora se quedará con una ocupación inferior al centenar de efectivos. Este fin de semana se celebró un acto privado de entrega de bandera, en seña que se expondrá en el Museo de Toledo. Esta mujer de nacionalidad eslovaca no puede salir de Lanzarote por orden judicial. Una denuncia de su ex marido, con el que comparte la custodia de su hijo, le impide ahora cambiar el domicilio del niño sin el consentimiento del padre. Ella asegura que en Arrecife no tiene medios para mantener al pequeño. Esta noche muchos municipios canarios se preparan para vivir la mágica noche de San Juan. Las hogueras serán las protagonistas. Por todo el archipiélago se celebran ritos y fiestas multitudinarias. Esta imagen se repetirá esta noche en la playa de las canteras, donde muchos cumplen con el ritual de darse un baño a medianoche.